¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Versus. Y sí chicos, ha sido un largo, largo tiempo de espera y bueno, tenemos todavía ciertos problemas. El emulador ya funciona bien. El problema es que el juego no reconoce mi contraseña y no sé por qué. La verdad no tengo la menor idea y no sé si la vaya a reconocer. Pero de momento vamos a grabar de la tablet y es por eso que las franjas... Bueno, ya pondré un overlay para que no se vean las franjas negras a los costados. Ya que mi tablet tiene una relación de aspecto de 4 a 3 y no el 16-9 que es el formato normal en las pantallas ahora. Bueno, dicho esto chicos, comencemos. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ir a la zona Safari porque quiero un Dragonite. Siempre lo he querido y no sé si vamos a poder conseguir un Dratini por ahí. Así que el día de hoy nos vamos a gastar, como siempre, los 10 tickets y vamos a ver si lo podemos atrapar. Pero primero, quiero ver quién está encabezando nuestra... Perfecto, tenemos que cambiar a este... No, 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 tenemos que cambiar a este muchachón acá. Perfecto. ¿Para qué? Para que podamos dormirlo. Muy bien. Vamos a entrar directamente a la zona Safari ahora. Muy bien chicos, prepárense. Tenemos 10 oportunidades para ganar un Dragonite. Y los demás, no sé, a ver si me sale algo interesante. Vamos. Podemos conseguir un montón. Así que saltamos. Están en las rutas. Utilizamos otro más. Vamos. ¡Oh! Pues, lo atrapamos, ¿no? Claro, es este uno de los premios. Bueno, el tercer lugar, pero... Algo es algo, ¿no? Así que vamos a tratar de atraparlo. Ya, 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 pero ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, obviamente, lo vamos a dormir. Espera un ratito. Voy a regular un poco el volumen. No, está perfecto el volumen. Muy bien. Dormidito. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es bajarle la vida. Vamos a ver cuánto le quitamos con esto. Está bien. Un ataque más. Por favor, nada de críticos. Por favor, nada de críticos. Perfecto. Lo podemos atrapar tranquilamente. Vamos a empezar a lanzarles Poké Balls. ¿Sabes? Poké Balls, ¿no? Ni Super Ball, ni Ultra. Las simples Poké Balls. Vamos a cansarlo primero. Claro que antes no me destroza. Es más rápido. Perfecto. Le dormimos. Muy bien. Ahora sí. En estos casos, ¿saben? Creo que preferiría más paralizarlo que dormirlo. Bueno, 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 bueno. Las Poké Balls no van a subir de mucho. Vamos a utilizar unas tres más. Tres más y hasta luego. La verdad es que no sé ni para qué lo estoy capturando. Para reñar la Pokédex. Exactamente para eso. Simplemente para eso. Porque otro motivo, la verdad, no lo voy a utilizar. Así que... Oh. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Siempre es bueno tenerlo por ahí. Perfecto. Ya está en nuestra Pokédex. Registrado, chicos. Y ahora sí vamos por Dragonite. Vamos. Salve, por favor. Sal, sal, sal. Creo que lo tenemos, chicos. No recuerdo, no recuerdo. Déjenme pensar. Sí lo tenemos, sí lo tenemos. Lo tenemos y tenemos un montón, por cierto. No, un montón, pero sí lo hemos conseguido ya anteriormente. Oh, no, gracias. Seguimos. No dispara aquí. A ti también creo que te podemos conseguir en las rutas. Así que pasamos de ti olímpicamente. Vamos. Esto también. Vamos, 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 vamos. Algo interesante. Oh. No, a este lo podemos atrever en la ruta. Así que saltamos de él. Vamos, por favor. Algo interesante. Creo que no lo tenemos. Un tipo fantasma no nos viene mal, eh. ¿O sí lo teníamos? No recuerdo, chicos. Hace tanto que no entro a la zona Safari. Bueno, todos juntos vamos a ver de atraparlo. Eh, tú. Primero lo primero. Lo dormimos. ¿Qué ha hecho el desgraciado? Y no lo hemos dormido. Claro, claro, claro. ¿Qué está haciendo? Déjate de dormir, desgraciado, ya. Ah, creo que no lo podemos dormir. Vamos a ver un intento más. Ah, ya sé qué ha hecho este. No, no le podemos colocar estados alterados. Pues a la antigua te vamos a partir la cara y... Hasta que decidas ir con nosotros. O venir con nosotros, perdón. Sí, sí, es la antigua. Lo vamos a capturar a patatas. Pero no, porque el desgraciado se muere. Bueno. Chicos, 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 chicos. ¿Qué es esto? ¡Vamos! Ahí está. Sal. No me... Vamos. Sal. No. Es que sí, lo podemos conseguir donde sea. Que me salga uno de los iniciales, por lo menos, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a utilizar dos más, ya que estamos acá. Vamos, para que... Vamos. Ahí está. ¡Dragonite! No, a ti también te podemos conseguir en cualquier ruta. Y... El último, chicos. El último. Ahí está. ¡Dragonite, ven a mí! ¿De verdad? ¿Magicard? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no, no. Yo no me voy sin atrapar algo interesante. Ven acá. ¡Oh! Muy bien. Tal vez a alguien le podamos cambiar la... La naturaleza, claro. A nuestro hunter. Vamos a ver. Muy bien, chicos. No ha sido del todo inútil. Ya que a este Pokémon todavía no lo podemos atrapar. Así que vamos a dormirlo antes, como siempre. Duérmete. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! Me ha confundido. Me ha confundido. No me la más. Desgraciado. Ahí ya está. Duérmete. Y ahora... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto daño le podemos quitar? ¡Oh! No aguanta otro. No aguanta otro. Así que... Es hora de... De las Pokéballs. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. ¡Oh! 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 Vamos. Ahí está. Ahí está. Atrapado. Perfecto. Muy bien, chicos. Lo tenemos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Otra vez. Me sube la defensa física. Y me baja la velocidad. Pero si lo que queremos es que nos suba la velocidad. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, chicos. No solo quedan dos. Así que... Uno. ¿Qué podemos perder? A ti... Ya tenemos. Vamos con otro. ¡Vamos! ¡La suerte! ¡Ven a mí! Bueno. Vamos a atrapar a este para despedirnos, chicos. Nos despedimos con esta captura. No está de todo mal. Aunque la verdad no es uno que vaya a trener en el equipo. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Espera, espera, espera. Primero lo dormimos como siempre. ¡Qué desgraciado! Duérmete. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver cuánto daño le podemos hacer con esto. 393... 600... No, vale. No. No. Es que si lo atacamos ahora, se muere. Se muere, se muere, se muere. Así que con lo que tenemos... Y nos va a destrozar. Porque en su siguiente ataque, cuando se despierte... Nos va a caer el golpe. Eso. Denlo por seguro. Así que vamos a tener que colocar a otro Pokémon. Para que aguante los golpes. Ya está. ¡Hasta luego! Ah, no. Todavía podemos. ¿Será que aguantamos un golpe más? Voy a tratar de dormirlo, chicos. Voy a tratar de dormirlo. No. No ha aguantado el último. Oh, qué pena. Muy bien. Pues metamos a... A este que creo que es bastante... Bueno, no es resistente, la verdad. Pero es que no tengo otro que sea resistente. Así que vamos a tratar de... Ah, pero... Claro, claro, claro. Si tengo a Haunter, lo puedo dormir. Ojo, pues... Quita, quita, quita. Quita bastante este Pokémon, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Compórtate, compórtate y quédate. No se sale, desgraciado. Hasta donde aguante, hasta donde aguante. ¡Vamos! Ahí está. Perfecto. No, se sale. Es que creo que sí o sí tenemos que dormirlo, pero no importa. Yo creo que lo atrapamos con estas cuatro Pokéballs. Ya verán ustedes, ya verán ustedes que lo atrapamos dentro de poco. ¿Qué ha hecho? Ah, que... Me está bajando la defensa, desgraciado. ¡Vamos! Pero este no se queda ni dos segundos en la Pokéball. Me sigue bajando la defensa. ¡Vamos! ¡No! Pero tengo la impresión de que ya se queda más tiempo. Me sigue bajando. ¡Vamos! Después de esta ya viene la Super Bowl. No, se sale. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ahora sí. Vamos a usarlas. Super. Ahí está. Y con esta, asumo y espero que te podamos atrapar. Perfecto, chicos. Ya está. Capturado. Y no va el equipo. Bueno, chicos. Ha pasado un largo tiempo desde el último Pokémon Burstos que subí. Así que espero que hayan disfrutado del video. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanse en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!